¡Suscríbete al canal! Este nuevo torneo 2023 de la Liga de Fútbol de Artigas. Felicitaciones a Tamo ahí y a los neutrales por cerrar el negocio. Recién me lo acaban de tirar por acá. Y me van llegando otras bombitas, pero antes vamos con lo bueno. El día sábado 8, la Divisional B va a festejar sus 76 años, donde en el Parque Artigas van a estar haciendo un fútbol a beneficio, van a estar haciendo un partido amistoso con una selección de la Divisional B para conmemorar estos 76 años de la Divisional B. Bueno, están todos invitados. La entrada es un alimento no perecedero para poder ayudar y beneficiar también a alguna institución benéfica de la ciudad de Artigas. Felicitaciones a la Divisional B por todo ese trabajo, por tratar de llevar adelante también el reflote del Parque Artigas, el estadio de la Divisional B, y por todo ese trabajo que están llevando adelante los neutrales, los que se sumaron, ese conjunto de personas que armaron para trabajar por la Divisional de Ascenso del Fútbol Local de Artigas. Bueno, vamos con todo el resto de las informaciones. Gracias a la gente del Clotético Artigas, gracias a la gente del Consejo Juvenil por participar hoy en este programa de Cero a Cero Vivo en la pantalla de Canal 3. Vamos con las novedades. ¿Qué tenemos por ahí de lo que es fútbol nacional, fútbol internacional? Ganó Peñarol. En la bombita que tengo. Ganó Peñarol ahora. Sí. Dos a cero. Pero eso es una novedad. ¿Lo qué? Que ganó Peñarol. Últimamente. Últimamente. En lo local, estoy de acuerdo. En lo local viene bien. Liverpool dio vuelto el resultado hoy de tarde. Sí. Tres a dos. Perdía dos a cero. Y dio vuelta tres a dos. Y dio vuelta. Buen partido. Viene bien Liverpool, ¿eh? Sí. Viene muy bien Liverpool. Tenés cuidado. No ligó, no ligó internacionalmente, no tuvo suerte, pero demostró buen fútbol, ¿eh? Lo que estamos demostrando en el fútbol uruguayo es que está para local, ¿no? Sí, sí, sí. Cualquiera. Cualquiera. A pesar de que Nacional haya pasado de fase, no le veo un gapo guitarrero para llegar a... A mí me gusta Nacional internacionalmente, ¿sabes? No me gusta local. Principalmente cuando juega contra Peñarol, pero cuando juega internacionalmente me gusta Nacional. De esta, hermano. De la final del sub-14, juveniles. Sí, ganó Wanderers. Ganó Wanderers por penales. Partidazo. Cero a cero en los 90 minutos. ¿Fue? No. ¿No? Dos a dos. Dos a dos. Dos a dos en los 90. Estaba y después fueron a penal. ¿Dos a dos? Sí. Fue un lindo resultado. Penales y ganó el Bohemio. Sí. Consagro campeón. Partidazo. Hablando en el Bohemio, cambió la directiva, ¿no? Sí, el domingo había elecciones, no sé cómo terminó. Quedó como presidente el que era delegado de Wanderers, Oronoz. Ah, mirá que bien. Sí. Mirá que bien. Es el nuevo presidente del equipo del tanque. Siguiente la camiseta, muy identificado con Wanderers. Felicitaciones a Oronoz y una muy buena gestión a partir de ahora que toma el mando de la directiva de Wanderers. Exactamente. En Rampla creo que el viernes también hubo asamblea extraordinaria para elegir a un nuevo presidente, creo. No sabés quién quedó. No sé si se llevó a cabo, si no tuve más noticias. ¿Vos no sos de ahí, del clan de Rampla? No, yo soy hincha de Rampla. Ah, vos sos hincha. Yo pensé que vos hacías parte de la directiva ahí. Ya es hora, ¿no, Tom? Ya es hora, ¿no? Vamos a ponerse la camiseta. Bueno, campeonato local estaría comenzando el 22 o el 23 de julio del 2023, en lo que me llega la fecha tentativa, la 9. He visto que siempre una fecha tentativa es muy difícil que se cumpla. Más para llevar un orden que para... Claro. Después me sigue inconvenientes con el Ejecutivo. No se reúnen con los neutrales y ahora se suma un acuerdo con los jueces. Por eso se dijo el otro día que nada había avanzado. Sigue la desorganización que campea en la Liga. El Ejecutivo no se reúne con los neutrales. Es lo que se entiende en este mensaje que me llega. Me llega un mensaje. Tengo entendido que nos dijo el otro día en la cancha, ¿no? El señor jefe del cuartel de Guayabos, con el mecanizado número 10, Matute, de Marda Rosa, que estaría sumándose al Ejecutivo, ¿no? Exactamente. Estaría sumando al Ejecutivo. La última reunión fue presentada ante el Ejecutivo. Inclusive lo invitamos a venir en la noche de hoy y muy cordialmente nos hizo el comentario de que... Que todavía no, porque le gustaría interiorizarse un poco más con relación a lo que es realmente estar por dentro del fútbol. Entonces, en algún momento, sin lugar a dudas, sabemos la cordialidad de él, estará por acá. No hay diálogo. Aparentemente no, es lo que me llega acá. No sabría decírtelo. Mañana voy a ver si me puedo comunicar, porque ahora a las 10 de la noche no voy a estar molestando a la gente. Pero mañana voy a ver si me puedo comunicar con el Farid y hacerlo con los jueces. Bueno, vamos a averiguarlo. Esa es la gran pregunta. Tarán, tarán. La gran cuestión. El tema es que me llegan mensajes acá de gente de adentro del fútbol, diciéndome que no hay reunión, no hay acuerdos entre el Ejecutivo. Una lástima, se podría empezar de cero con el diálogo. Debería, debería. Sería lo correcto, pero... Es una buena oportunidad para tiempo, o sea. O sea, ojo, que también... A lo mejor tiene sus causas. No, pero ojo, también es un comentario, por ahí puede ser verdad. Como también no puede ser verdad. Nosotros no tenemos idea. Y de dónde me llega, es verdad. De dónde me llega, es verdad. Después el tema que salen a desmentir, para no quedar tan mal parados, pero de dónde me llega, es verdad. La fuente no lo voy a revelar, por más que... No, no, no viene el caso de la fuente. De dónde me llega el mensaje, es verdad. Bueno, vamos a tratar de... Yo siempre, desde que pasó todo este tema, hace ya varios programas que vengo pidiendo, che, baño frío, vamos a dejarla ahí, que arranque el fútbol, que empiece el deporte, que lo lindo, que las pelotas corran en el campo, que rueden el césped, que es lo que yo quiero, que es lo que todos queremos. Hablamos fútbol, hablar de fútbol, hablar de resultados, hablar de tabla, la pelota. Pero el tema es que si esto sigue así y otra vez vamos a seguir en la misma novela, yo, después somos nosotros los malos, somos nosotros los malos, porque nosotros que hicimos bien del fútbol, dimos ideas desde que entramos a lo que es el periodismo, de cositas que se podían ir solucionando de a poquito para darle otro valor a este producto, para venderlo mejor, para tener algo de nivel como se merecen los jugadores de Artigas, de cómo se merecen todos aquellos que trabajan detrás de cada institución para poner su equipo en cancha, y bueno, pero si vamos a seguir en la chiquita, nosotros vamos a tener que seguir hablando y diciendo lo que es, y bueno, y al que le guste, bien y al que no, dos platos de sopa, porque no es culpa nuestra. La verdad, nosotros, yo quise poner baño frío, hace varios programas que vengo diciendo, ¿no? Hace varios programas que vengo diciendo, baño frío, dejémoslo ahí, vamos a parar con la... Bueno, yo di la oportunidad, si me siguen dando la torta y el cuchillo, yo lo voy a cortar y voy a comer. Lamentablemente esto es así, para eso estamos acá. Abrimos el buzón de las cartitas o... Bruno, ¿no iban a renunciar los del Ejecutivo? ¿Cuándo? No, desde que arrancaron, no. Iban algunos, otros no, pero no renunciaron. El único que renunció fue Barreneche, que era el tesorero del Ejecutivo, fue el único que presentó renuncio oficial. Que no amenazó. Que no amenazó, llegó y renunció, punto. Por ahora, los otros siguen todos. Enojados con nosotros, diciendo cualquier barbaridad, pero nosotros vamos a ir trabajando igual. Sí, el tema pasa de que se volvió personal. Y cuando se vuelve personal, no está bueno. ¿Se volvió personal con quién? Porque se enojaron con nosotros, a eso me refiero. Ah, no, no está, pero eso. Y no está bueno. No soy barrita de oro para que todo el mundo me ame, pero yo acá creo que no estoy haciendo... Me dicen, ah, sos un formador de ideas, sos un... No, yo acá lo que vengo es hacer lo que hago. Me llegan los mensajes, me llega la información, yo la digo. Y después doy mi opinión, pero es mi opinión. No quiere decir que sea. ¿Puedes compartirlo o no? Obvio. ¿Me entendés? Mañana me dicen, ah, pero mañana si a mí, como nos llaman, demandadero San Eugenio. San Eugenio hace algo que a mí no me guste. Como lo dije cuando dijeron, San Eugenio presentó la cancha. No me parece que San Eugenio tenía que presentar la cancha, no me parece que está en condiciones. Lo dije y lo vuelvo a repetir. Y pueden presentarla y pueden aprobarla. Para mí no se debería aprobar. Primero habría que arreglarla para después sí presentarla. Hay muchas cositas. No es que primero aprobármela y después la arreglo. No, primero arreglamos, después la... No me voy a casar con nadie. Sí. El tema es que yo quiero fútbol. Quiero que arranque el fútbol. Quiero ir allá al estadio a mirar fútbol, a mirar partidos, a mirar encuentros, a después ver en la tabla quién va primero, quién puede ser el campeón, quién puede descender. O sea, eso es lo que quiero yo. Ahora, seguir hablando de escritorios y que no, yo no me voy a juntar con fulano, que no, que a mí no me gusta este, no. No. No, no, ¿por qué seguimos la misma? Tenemos... No, es que vamos, para todo igual, o sea. Se consiguió gente, me decía, no, no hay gente para trabajar en el fútbol. La A consigue, un cuerpo de neutrales nuevo, con siete personas, que el otro empezó con cinco y terminó con tres, creo. Se consiguen siete personas que quieren trabajar por el fútbol, que vienen a... se ponen a trabajar por el fútbol. Por lo poco que entendí, que hablamos con Farías el otro día, que le hice un par de notas al presidente, me pareció que estaban haciendo las cosas más que medianamente bien, que estaban queriendo implantar una nueva forma de trabajo. El tema del sorteo, el nuevo fixture, el nuevo campeonato, cómo se va a jugar. Está bueno, está buena la idea. Cuando la entendimos, después que vino Atlético Pintadito a explicarnos cuál era bien el sistema de juego, se entendió bien. Me encantó, me gustó. Va a estar disputado de fecha de la primera a la última. Vas a pelear siempre por algo. Bueno, vamos a seguir en la chiquita. Espero que no, espero que no, que esto sea solo momento y que pase y que el próximo lunes ya haya alguna resolución. El próximo lunes ya va a ser nueve, va a ser diez. Diez. Diez, próximo lunes diez. El campeonato estaba pactado para comenzar este fin de semana próximo. Era obvio que no iba a empezar, pero por lo menos que empezara el otro. Ya no iba a empezar. El reglamento se presentaba hoy, no sé en qué terminó. Farías se lo había comentado el viernes acá, ¿se acuerdan? Sí. Van a presentar el nuevo reglamento, campeonato 2023. Calculo que se habrá presentado. Cada equipo va a tener que llevar a su institución el nuevo reglamento, estudiarlo, hacer la contrapropuesta o los ajustes que crean necesarios el próximo lunes. También se va a volver a votar. Para el otro. Para el otro. Se va a ir estirando un poquito. O sea, en lógica, fin de mes, Bruno. Bueno, 24, ya, 23, 22, 23. No me acuerdo bien qué fin de semana agarraría, pero fin de mes. Antes que eso no va a arrancar. La noche era nostalgia. Hay muchas cosas, exacto. Hay muchas cosas. No, exacto. Nada. El mes que viene. Ya estás con nostalgia. Estamos con nostalgia de que no hay fútbol. Creo que cuando decís algo públicamente tenés que hacerlo. Si no, perdés credibilidad ante la opinión pública. Muchas gracias. Lo que yo creo también. Si es mi opinión, es lo que vengo a hacer acá. Dar mi opinión. Doy la información y doy mi opinión. ¿Podemos estar de acuerdo o no? Pero eso, nos sentamos, debatimos y ya está. Enojarse o enojarse, algo que te digo, es hacer. No se enoja, pierde. Porque acá lo que queremos es, por lo menos yo, es el bien del fútbol. Que crezca el fútbol, que crezca el producto de fútbol. No las personas. Que crezca la liga de fútbol de Artigas, que crezca el fútbol de Artigas. Tenemos materia prima. Fíjense, las chiquilinas un mes y medio de trabajo fueron a enfrentarnos a Santa Rosa. Ganaron 2 a 0. Campeonato Nacional Juvenil. Campeonato Litoral Juvenil. Tenemos un club ahora jugando en lo que es semiprofesional. Del fútbol uruguayo. Tenemos chiquilines que pueden llegar lejos. Hay chiquilines de la sub-15 practicando en AUF. O sea, tenemos, 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 tenemos valores. Tenemos un montón de cosas. Está feo el tema económico. Sí, está para todo el mundo. Para todo el mundo. No solo para 0 a 0, ni solo para la liga, ni solo para nadie. Para cada institución. Está el tema económico arriba de la mesa. Muy feo para todo el Uruguay, en todos los sentidos. No es solo en el tema deportivo. Faltan apoyos, falta lo que ustedes quieran. Pero poniendo un granito de arena entre todos. Y dejando los orgullos y dejando el yo de lado. Creo que entre todos podemos llegar a algo. Pero si ahora vamos a seguir con esto que me acaba de llegar. La verdad, desanima. Desanima. No puedo decir otra cosa. Porque si digo otra cosa va a quedar feo. Voy a estar en la tele. Pero desanima. Mínimo, desanima. Se ha abierto la puerta y han venido unos cuantos. Sí. Hasta ahora. Y pueden seguir viniendo. Enojados o no. Y parece que todos tienen un proyecto nuevo. Y con ideas nuevas. Y que se estranque todo. No entiendo el por qué. Vamos a empezar por ahí. No entiendo el por qué. ¿Por qué no entiendo el por qué? No sé el por qué. No sé si tampoco me gustaría saber el por qué. Lo que entiendo es que si existe un cuerpo de neutrales para que se haga cargo de la A. Un cuerpo de neutrales para que se haga cargo de la B. Y al ejecutivo lo que le corresponde al final es la selección. Bueno. Dejen no trabajar. ¿Eh? No. Entiendo que hay que enterar al órgano superior. Entiendo que hay que llevarle. Mirá. Se resolvió esto. Está todo bien. Pero si ya vamos a empezar a poner palitos en la rueda antes de arrancar. Con razón después la gente no viene a trabajar en el fútbol. Y la culpa no va a ser nuestra. Bueno Bruno. Las cosas se van adentro de casa y no afuera. Bueno. Hoy no vamos a solucionar nada. ¿Por qué no? Mañana tampoco. Así que déjame mandar un saludito para mis hijos que están en casa. El papi ya va. Un saludito especial para mi cabezón. El charopiño. Las felicitaciones para él. Con relación a un premio que recibió en el correr de la semana pasada. Por lo de tránsito. Un besote a él muy grande. Ganador del certamen del salario de tránsito. Exactamente. La verdad que salió el padre de la noche. No puedo decir muchas cosas porque es notable. Y a mi tóxica. También un besote a ella. Esa es una genia. Y el charopiño también. Un saludito especial. Creo que si no mandas un saludo no volvés. ¿Escuchaste el audio? No. Vos mandas saludos y no volvés. Un saludo grande a la Sofi de papá que en un rato también estoy por casa. Quédate tranquila. Ahí está el saludo de todas las noches porque si no, no llegas. Bueno, seguimos. Bueno, ya hablamos también del duelo nacional, ¿no? Por la muerte del presidente nacional. Rubio, ¿cómo está la novela de Rubio? Rubio. Estoy leciendo acá. No, pero Rubio tuvo una actitud gratificante que no le quita mérito a todos los hechos y desechos que ha hecho, ¿no? Pero se hizo presente en la despedida física de Fuentes y le sacaron una foto con el actual presidente nacional. Vamos a darle un punto de crédito por la actitud que me parece a mí que no hizo más que su obligación porque es indiferente futbolísticamente. Acá estamos hablando de un ser humano. De un ser humano y una figura del fútbol. Exactamente. Entonces, digo, hay que destacar ese detalle. Son situaciones que hay que dejar la camiseta de lado. Sin lugar a dudas. Hay que ser humano, ¿no? Claro que sí. Tal cual. ¿Cómo estamos con el campeonato? Entra, me llevo un mensaje por acá, ya lo leo. ¿Cómo estamos con el campeonato intermedio? Juega nacional el miércoles. El miércoles juega nacional para completar la fecha. Y, Taino, tengo mucho más porque todo. Yo tengo que este fin de semana... Te mandan una foto de la joya festejando el gol de Peñarol. El 2 a 0, Peñarol. Ante el City Torque. Sí. En el campeón del siglo. Bueno, mira. Te leo el titular de hace dos minutos. Dale. Desde el año del país. Se va Darío Rodríguez. ¿Cómo? Se va Darío Rodríguez. ¿Una pregunta? Una pregunta. Las razones de su salida. ¿Eh? Las razones de su salida. Y el récord negativo de Peñarol. Me estás jodiendo. Titular. ¿Dónde? El país. El país. Primero siempre. ¿Te deja leer? Si te deja leer, léemelo porque la verdad me dejas anonadado. Estupefacto. Me hiciste acordar de un ser humano que decía eso. Bárbaridad. ¿Te estamos saludando hoy por acá? No. Deja quieto. No te deja leer. No. No te deja leer. No, no. Y ese es el titular, ¿no? De la portada preguntando. ¿Se va? ¿Cómo te decía? No, creo. No, creo. Muy bien, Bruno. No aflojes. La verdad es que hay que decir. Y más aún cuando empiezan a dar nombres de los contras. Los que solo se basan por medio de un celular. Va a cambiar mal las cosas. Seguí adelante. Muchas gracias, Daniel Camejo. La verdad. Y vamos a seguir diciendo. Lo que haya que decir, se va a decir. Lamentablemente. Por el bien del fútbol, por el bien de todos. Acá nunca se hizo nada ofensivo contra nadie. Se dijo lo que pasaba. Personalmente no. Yo estoy hablando de cómo se ejecutan las cosas dentro de la Liga de Fútbol. Pasa que muchos trapitos salieron al sol que antes no salían. La gente empezó a seguirnos. Gracias a Dios llegamos a mucha gente. Tenemos un alcance que no esperábamos en tan poco tiempo. Beto Gualde, por ejemplo. Beto está montadeo. Beto Gualde, todas las veces también siempre está montadeo. Y vean lo que me dice. Con ese tamaño, sos un grande periodista, Brunito. Muchas gracias. Tómalo como quieras. Nunca fui muy alto. Bueno, con ese tamaño sos un gran periodista, Brunito. Te mandó. Luis Eduardo Braga Volpi también. Un saludo especial a él. Y bueno, y así vamos. La verdad que está bueno, viste. Cuando tenés un apoyo indiferente del lugar y quien sea. Lo importante es que el apoyo está. A mí me sigue llegando acá. Peñalol volvió a la victoria con dos goles de Abel Hernández. En el debut de Darío Rodríguez como técnico. Peñalol volvió a la victoria. En el debut de Darío Rodríguez como técnico de Peñalol. Así que no creo que ese encabezado debe ser más para llamar la atención para que la gente entre a leer. Que va a ser algo del diario. Yo creo que ellos tienen, por la cantidad de gente que hace like en el... No, y ahora con eso. Pregunto, si están cansados los del Ejecutivo, ¿por qué no le dan el lugar a otros? No sé. Es una pregunta que nos podemos hacerla todos. Nico ya me puso la música. Bueno, como que nos está corriendo. Bye bye. Estamos en hora. Cuando llegamos al picante, nadie es imprescindible en el fútbol. Eso es cierto. Ni en el fútbol ni en ningún lado de la vida, ¿no? Somos todos sustituidos. Ahora que íbamos a sacar el muchillo. Gente, nos vamos. Retornamos el día viernes 20 y 30, como siempre, con todas las repercusiones de lo que va a dar todo esto que dijimos ahora en la semana. Vamos a tratar de buscar alguna otra fuente allí dentro, aunque sé que de dónde me llega no debe ser nada falso. Vamos a ver qué sucede el día viernes. Volvemos con todas las novedades y las repercusiones de lo que va a suceder en el fútbol local, nacional e internacional. Buenas semanas para todos. Que pasen bien. Nos encontramos el viernes 20 y 30 por acá. ¡Suscríbete al canal!